Bien, iniciamos con reacciones de diversas sobre la advertencia del secretario de Estados Unidos al presidente Danilo Medina sobre una posible modificación constitucional mientras el Congreso se prepara para sesionar en medio de muchas expectativas. Tenemos en directo a nuestra compañera Carolina Lorenzo, que nos amplía lo que está sucediendo en el lugar. Buenos días, bienvenida a Tu País al Día. Coméntanos. Muchísimas gracias, amigos de Tu País al Día. Así es, me encuentro en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde en solo minutos iniciará esa sesión inusual que fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados. Pero aquí vamos a aprovechar que aún no inicia la sesión para conversar con algunos diputados sobre qué piensan de esta conversación que sostuvo el presidente Danilo Medina con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, donde se le advierte sobre respetar la Constitución y la institucionalidad democrática de cara a las elecciones del 2020. Vamos precisamente a conversar con Víctor Suárez, diputado de Santiago. Diputado, muy buenos días, disculpe. Estamos en vivo para Tu País al Día por Super Canal 33. Queremos saber su opinión, su parecer, sobre esta conversación del presidente Danilo Medina con Mike Pompeo, donde éste hace una advertencia para que respete la institucionalidad. ¿Qué le parece? Mira, lo primero que no es una advertencia, yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí de la Cámara de Diputados y prácticamente lo mismo que el señor Pompeo y el presidente de la República hablaron, lo hablé yo la semana pasada con la embajadora de Estados Unidos. Ellos simplemente abordaron el tema de cómo él había recibido dos comunicaciones de senadores norteamericanos con la preocupación de la calidad de la democracia en la República Dominicana, del Estado de Derecho, del respeto a la Constitución y a las leyes. Y lo primero que hizo fue alabar al presidente, que es uno de los mejores presidentes valorados a nivel mundial, del Estado que ha crecido la economía en la República Dominicana. Y al final, al final, el de la conversación, lo que dijo que cualquier tipo de procedimiento a la reforma que se cumpla conforme a la ley. Y aquí siempre se ha planteado que conforme a la ley, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, entrará un proyecto, si llega, que declare la necesidad y luego, como asambleísta, se votará por una modificación como la misma Constitución establece. Es decir, yo más que verla como advertencia, la veo de manera positiva. Reconoce el liderazgo del presidente, reconoce el Estado de Derecho de la República Dominicana, el fortalecimiento de las instituciones públicas, de la democracia, pero además, lo que él le dijo es lo que todos queremos, que se respete los procedimientos establecidos para una posible reforma a la Constitución. Muchísimas gracias. Seguimos conversando. Ahora vamos a hablar con el diputado Híctor Bisonó para que nos dé su parecer sobre esta conversación del presidente Imai Pompeo. Algunos la interpretan como una advertencia, otros dicen que simplemente él felicitó al presidente y que respete los mecanismos. ¿Qué interpretación le da Híctor Bisonó? Primero, yo siento que ese es un mensaje bien claro de que el país necesita otra persona en palacio. No puede ser que aquí haya motivos y preocupaciones que a nuestros principales socios del área tengan que estar llamando para advertir, para recordar que las leyes y las constituciones de los países, la palabra empeñada, se respetan. Y por eso que nosotros cada día estamos más comprometidos en fortalecer la democracia, la institucionalidad y jugar un papel que nos lleve a dar la oportunidad de rescatar la credibilidad del país. Es lo mismo que está pasando con este tema en el Congreso. ¿Ustedes creen que el debate aquí es la reforma a la Constitución? No, no es la reforma porque le conviene al país, es la reforma a ver quién administra los fondos del Estado y quién se escapa de la justicia por más impunidad, o quiénes vuelven como los que ahora se visten de la alternativa, me refiero al PRM, que hicieron lo mismo cuando era el PRD en el 2002 y modificaron la Constitución buscando 10 diputados del PLD. Son los mismos queriendo asumir la silla de nuevo. Y esos son los mismos partidos que han gobernado en los últimos 20 años y tienen que cambiar en la República Dominicana. Así que es una oportunidad para que el pueblo, que puede estar seguro que va a haber elecciones en el 2020, se dé cuenta que tienen que ir a votar y que tienen que ir a votar por un cambio de modelo que no podamos seguir en lo mismo. Y yo creo que esa es la parte buena que podemos sacar de esta coyuntura tan fea que está sucediendo. Muchísimas gracias al diputado Híctor Bisonoco. Seguimos conversando con otros legisladores a ver qué piensan. Buenos días, don Juan Comprés, seguidor del expresidente Leónel Fernández. ¿Qué le parece esta conversación entre el presidente Danilo Medina y Mike Pompeo? Y lo que ha salido a reducir de que el embajador de Estados Unidos prácticamente le hace una advertencia para que respete la Constitución. Mira, es el desenlace de una serie de signos que se venían dando, que se decía que la embajada tenía su posición. Inclusive la embajadora fue muy puntual en varias ocasiones que llamaba al respeto a la Constitución. Lo que yo digo que es lamentable que tengamos que llegar a un punto de que una injerencia extranjera tenga que referirse a este tipo de cosas. Muy, muy lamentable, porque para eso nosotros somos un país soberano. Pero yo tengo mi concepto sobre esta situación. Si para parar este adefecio, que se llama meterle una puñalada en el corazón a nuestra Constitución, si para parar esto que nos puede ocasionar grandes desastres en lo económico, en lo político, en lo social, la perturbación permanente de esta sociedad, si tiene que darse eso, bienvenido sea. Yo pediría hasta que venga Jesucristo e intervenga estas mentes que andan distorsionadas, que andan díscolas, que lo pongan en el currur por donde deben andar, para que aquí retorne la paz, retorne el sosiego y retorne el orden, como debe ser. Muchísimas gracias. Ese es el diputado Juan Comprés del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en vivo para tu país al día por Super Canal. Vamos ahora a conversar con Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano. Esta conversación entre Mike Pompeo y el presidente Danilo Medina, ¿qué interpretación le da a Pedro Botello? ¿Una advertencia o una felicitación, como dicen, de este palacio? Yo por mi parte satisfecho porque nosotros, el país sabe que les comunicamos la situación de lo que estaba ocurriendo en el Congreso al secretario de Estado de Estados Unidos y aunque no habíamos recibido una respuesta directa, por lo menos ya hay una manifestación por parte de nuestros principales aliados comerciales, como son los Estados Unidos, no se trata de injerencia, se trata de velar por el buen funcionamiento de lo que ocurre en la región, específicamente en la República Dominicana, para nosotros no colocarnos en estos momentos en situaciones difíciles como lo que están viviendo hoy en la región, sin ánimo de mencionar ningún país, hermano. De manera que nosotros saludamos cualquier tipo, no de advertencia, digo yo, sino de recomendación, de recomendación a un gobierno legítimo que fue electo por el soberano y que hoy ejerce sus funciones y que anda por los caminos tal vez descarrilados en el sentido de querer imponer una segunda reforma consecutiva que nada va a contribuir con la democracia del pueblo dominicano. Aquí lo que estamos rechazando es que se instaure una dictadura, que se instaure un sistema abierto en donde prácticamente se limite el ejercicio de otros jóvenes con muchos potenciales, con muchas condiciones para ser presidente de la República. Ya definitivamente la Constitución tiene que quedarse como está, dos periodos y nunca jamás así se les permite a hombres y mujeres con talento, con valores, que puedan también perfilar su futuro en el presente inmediato para que también puedan asumir la magistratura del Estado Dominicano y hacerlo igual o mejor que el que lo pueda estar haciendo en un momento de turno. Muchísimas gracias, Pedro Botelló. Como pueden ver en las imágenes, la sesión de la Cámara de Diputados aún no ha iniciado, estaba convocada para las 10 de la mañana, pero un gran número de legisladores ya llegaron retornando al tema del secretario de Estado Mike Pompeo. Se comunicó con el presidente Danilo Medina vía telefónica este miércoles y le expresó la importancia de que todos los actos políticos preserven las instituciones democráticas y se adhieran al imperio de la ley y la Constitución, particularmente para las elecciones, los comicios del 2020. Yo soy Carolina Lorenzo, seguimos dando cobertura a todo lo que ocurre dentro y fuera del Congreso Nacional. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muy buenos días a los amigos de Tu País al Día. Buenos días, Carolina. Gracias por la cobertura y estaremos atentos a cualquier eventualidad. Recordamos a nuestra audiencia que el equipo de Tu País al Día está haciendo una cobertura especial desde la sede legislativa. Y a propósito del tema, el equipo de campaña Luis Abinader convocó para este viernes una protesta frente al Congreso Nacional en contra de una posible modificación a la Constitución y él advierte que se hará de manera cívica y pacífica, llamado que no será apoyado por la alta diligencia del PRM. Nuestra compañera Maxi Manzueta está en el lugar y nos amplía. Buenos días, Maxi. Coméntanos que se vive a las afueras del lugar. Muy buenos días, como bien adelantas, estoy aquí. Justamente en este momento Luis Abinader se está dirigiendo a la nación y a todas las personas que... Vamos a escuchar parte de las declaraciones que está dando Luis en este momento. ...del año 2015 que hizo posible un segundo periodo para Danilo Medina. El penoso espectáculo escenificado por el PNB aquí en el Congreso no es más, pueblo dominicano, que la expresión de una lucha de poder y por el poder, sin importarle el destino del país. Uno gobernó, busca un cuarto. El otro gobierna dos periodos y quiere un tercero. No hay en esa lucha más nada. ...ambiciones continuas, sin contenido, sin valores y sin nada que tenga que ver con el interés nacional ni con el bienestar de los ciudadanos. Quiero decirles para que se entienda claro, nuestra lucha es otra, es diferente, es por principios, es patriótica, es por un país diferente. ...no tenemos temor alguno a enfrentar a cualquiera de los dos jefes de la facción del PNB. A cualquiera de los dos le vamos a propinar una derrota histórica. ... ... ¡Nos policías! ¡El presidente se siente, se siente! ¡Nuye el presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Nuye el presidente! ¡Se siente, se siente! Bueno, ustedes escuchan la garabía de decenas de personas, cientos de personas que han estado aquí desde las nueve de la mañana. ...que mantiene rodeado nuestro poder legislativo, son una elocuente evidencia de lo que nos espera si no actuamos ya. Así comienza la dictadura, lo sabemos por experiencia propia, porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana. La primera constitución dominicana fue aprobada el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal. Y esa constitución después, porque a Pedro Santana no le gustó por la fuerza de la calle. Pero en este momento y coyuntura, no será igual. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana, ni ningún Lilith, y mucho menos Trujillo. No, no será bajo nuestro liderazgo que se ponga. Hay algunos que piensan que este es un problema del PLD, pero no es así. Su origen es el PLD, pero está afectando al país. Estoy comprometido con la paz, la democracia y la seguridad jurídica. De estos dos principios dependen la estabilidad constitucional. Pero si alguna, escuchen bien, si por alguna de esas cámaras llega el proyecto de reforma constitucional, vamos a ir a las calles de la República Dominicana. Cuando se tienen claros los principios, cuando se tienen claros los principios, es muy fácil. Y yo les digo hoy que vine a cumplir mi responsabilidad histórica. Y quiero que el país también la cumpla. ¡Que Dios los bendiga a todos! Bueno, ahí están las declaraciones del líder del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abelader, quien acaba de dirigirse a la nación aquí en este Centro de los Héroes. Ante cientos de personas que se han dado cita esta mañana para apoyar la manifestación convocada por este. Varios son los legisladores de su partido que le han estado acompañando, así como los principales líderes del PRM han estado presentes en esta actividad que inició a las 9 de la mañana, pero ya a las 10 comenzó la marcha que partió desde el manguito y concluyó aquí en este Centro de los Héroes. Como pueden observar, cientos de personas están aquí bajo el intenso sol y calor que ha hecho esta mañana y se han mantenido firmes aquí desde tempranas horas para apoyar este llamado que ha hecho Luis Abelader a toda la ciudadanía dominicana para que se respete la Constitución de la República y para que no se produzca una modificación a esta Carta Magna. Es toda la información que tenemos desde aquí, desde el Centro de los Héroes. Retorno contigo al set de noticias. Gracias por la cobertura y como ven, nuestras compañeras Máxima Anzueta y Carolina Lorenzo estarán pendientes y atentas a cualquier eventualidad que se presente tanto en el interno como en las afueras del Congreso Nacional. Y a propósito de esta concentración, ciudadanos consultados por tu país al día se mostraron a favor y en contra de las manifestaciones frente al Congreso en rechazo a una posible modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Yo diría que para eso aquí, yo no hallo ni en quien creer, porque todo es una vagabundería. Aquí todos los presidentes que han pasado después de Trujillo, aquí nadie respeta nada. Es decir, que si ellos respetaran, el que está, el otro que dijo que nada más iba a estar cuatro años y después que pasaron los cuatro años, agarró dos más y después ahora quiere dos más y el otro que viene quiere dos más, todos son iguales para mí, todos son iguales. Ninguno tiene palabra de hombre de responsabilidad. El pueblo se ha indignado, se ha indignado de una forma de que no quiere reelección. Y creo que es tiempo de que el presidente recapacite y llame a sus seguidores y tengan una pauta por lo menos, ¿verdad? De que tienen que entender que no es el momento para reelección. El pueblo no está para reelección ahora mismo. Hay conflicto político, hay conflicto de ambas partes, entonces, como hay conflicto de ambas partes, ellos necesitan reagruparse otra vez para que después de esa reagrupación puedan sacar un resultado de todos esos conflictos políticos. Lo que pasa es que hay que valorar la constitución. Si no lo podemos hacer así, es imposible seguir adelante, por lo menos para el futuro de nuestros hijos. Bueno, diríamos que tenemos que defender lo nuestro, ya que un solo quiere coger el país para todos. Y bien, si un solo quiere coger para él, es bueno que nos pronunciemos todos para que se den cuenta que en realidad nosotros tenemos conocimiento de lo que es una constitución. Y yo soy de San Cristóbal y se fundó en San Cristóbal. El Baraguer dijo que era un pedazo de papel, no es un pedazo de papel. Es algo constituido por cada país que hay que respetarlo. Y si los presidentes no lo respetan, nosotros no podemos respetar a los presidentes. Bueno, yo lo que le voy a decir es que se entiendan ellos. Yo sé que el país no está ni bueno ni malo, pero este hombre ha trabajado mucho, pero cada quien que está luchando por llegar ahí o que Danilo no siga, es porque está bien, quiere gobernar y quiere estar en el poder, porque el poder es muy bueno. Pero yo no voy a opinar mucho porque ellos todos son igualitos. La lucha entre el PLD y Danilo, entre el UNEL y Danilo. Oye, la causa que tienen un abuso, esa gente ahí los peledeíta. Pero mira lo de la educación, hay mucha gente que se aventó su examen y se quemaron como quiera. Muy bien, claro, porque este gobierno no puede hacer lo que le da la gana. Desde hace varias semanas, el Congreso ha sido sitio de manifestaciones de distintas organizaciones que buscan evitar que se introduzca la modificación a la Carta Magna.